...de Es Diario y autora de este interesante informe. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por este revelador trabajo periodístico. Bueno, tocaba, ¿no? Yo creo que era necesario, dadas las circunstancias y sobre todo tan próximos al 8M, hacer algo de este tipo, un poco más elaborado de lo que es la información diaria sobre tribunales, pero que yo creo que es bastante clarificador de cara, sobre todo, a la sociedad, que es en definitiva la que va a ser objeto de esas leyes que se aprueban en el Parlamento y entre ellas la que ha propuesto la ministra Irene Montero. Y dinos, ¿cuáles son los puntos fundamentales en el que todas las mujeres juristas coinciden a la hora de desautorizar este proyecto de la ley de Irene Montero? Bueno, coinciden en esencia con los argumentos que ha expuesto el Consejo General del Poder Judicial que, como bien has dicho, está integrado por vocales progresistas y conservadores, por hombres y mujeres, que no avalan este texto y que consideran que esta ley es innecesaria y, sobre todo, no responde a una técnica legislativa ni de calidad ni oportuna para la materia que trata. Obvía varias cuestiones importantes y la primera de ellas es que da a entender o a confusión como si en España la violación, lo que ella caracteriza o denomina violación, que en realidad es la agresión sexual, no estuviese castigado ya en nuestro ordenamiento cuando cualquier relación sexual no consentida en España está castigada ya desde hace muchísimos años y, además, algo en lo que coincide en todas ellas es que está graduada. Es decir, que a mayor gravedad de los hechos, mayor pena o mayor sanción. Lo que permite ahora mismo la ministra de Igualdad es hacer tabla rasa, llamar a cualquier relación no consentida violación y que las penas, entonces, sean homogéneas. Porque, y con un ejemplo que me han puesto varias de ellas, si se refiere al tema del robo y hablamos de que el robo es un hurto agravado, es decir, cuando alguien toma algo suyo y media fuerza o intimidación, ¿cómo podemos pretender que en esa misma situación en la que alguien es forzada a tener una violación por sentida y ha habido violencia o golpes previos tenga el mismo castigo que en aquellos casos en los que no ha habido fuerza ejercida sobre la víctima, en los que ha habido drogas o otro tipo de violencia? Parece poco coherente y parece que quien habla y quien propone no tiene mucha idea de cómo está el ordenamiento español en este momento, ni muchísimo menos cómo se regulan estos delitos contra la libertad sexual en el Código Penal. Está claro que no tienen ni idea de lo que dice el Código Penal, que efectivamente, como tú bien dices, ya contempla este tipo de delitos de agresiones sexuales. Pero es que tiene cosas incluso peores, porque tira por tierra la presunción de inocencia. Bueno, es una de las cuestiones. Irene Montoro insiste muchísimo en que las víctimas de violación, como ella dice, tienen que ser creídas sí o sí solo por el hecho de denunciar esa violación. Y olvida que estamos en un estado de derecho donde todos somos inocentes hasta que alguien demuestre lo contrario y, por lo tanto, cuando alguien denuncia un delito, sea ese, sea un robo, sea una estafa, sea cualquier tipo de delito, tiene que demostrar que ese delito se ha producido. No podemos únicamente creer en una palabra, que puede ser una versión, que puede estar motivada por razones espurias, que puede no sostenerse a lo largo del tiempo, que puede entrar en contradicciones. De ahí que seamos tan garantistas en España, donde, por cierto, somos uno de los países europeos que tenemos unas penas más altas y todavía más acusadas que el resto de los países de nuestro entorno para este tipo de delitos. Que una mujer llegue a una comisaría a denunciar que ha sido agredida sexualmente no puede bastar para condenar a aquel que señala o a quien señale como autor de ese delito, tiene que acreditarlo. Es cierto que la prueba es complicada en este tipo de delitos, que en muchas ocasiones se producen en la intimidad, pero por eso mismo insisten juezas, magistradas, abogadas penalistas en la importancia de que esa mujer mantenga su versión durante un tiempo, que sea creíble, que la aporte con otro tipo de datos o de referencias. Y, efectivamente, cuando hay, además, cualquier mínima duda de que el que ha sido señalado como posible autor o agresor de ese delito no es suficientemente contrastado por parte de la víctima, el indubio pro reo funciona para cualquier acusado de cualquier delito en España. Si hay duda, a favor de reo. Lo que pretende la señora Irene Montero es que, a partir de ahora, cualquier hombre que sea señalado, porque, por cierto, para ella solo son víctimas de delitos contra la libertad sexual mujeres, no hay hombres que puedan ser agarridos por sus parejas del mismo sexo o de distinto sexo, pues es el que tiene que demostrar que no ha hecho lo que dicen que ha hecho y demostrar que es inocente como si a ella no se le presumiese por el mérito de ser un ciudadano español, libre, mayor de edad y reconocido constitucionalmente este derecho, su derecho fundamental. Efectivamente, pero como bien dices, es que para colmo se invierte la carga de la prueba. Si ya nos has dicho que todo tipo de pruebas en estas relaciones que generalmente se desarrollan en la intimidad de dos personas son muy difíciles, peor todavía es que, bueno, que se considere que en vez de ser la mujer agredida la que tiene que demostrar que ha sido atacada por el hombre, es el hombre acusado el que tiene que demostrar que no se ha salido de la ley. Es muy complicado. Bueno, es absurdo, es una probatio diabólica, lo que llaman los juristas una prueba absolutamente imposible. Y me ponen dos ejemplos, además muy gráficos, que yo creo que todos los espectadores o cualquiera que nos escuche puede entender. Imaginemos una persona que llega con todo tipo de signos físicos, de restos biológicos en su cuerpo, acusando a alguien de haber abusado o de haberla agredido sexualmente, con marcas en sus muñecas, insisto, con restos biológicos, con cualquier apariencia de que efectivamente se ha podido producir ese delito. Y llamamos a declarar a ese acusado y efectivamente reconoce que ha tenido relaciones que han sido plenas, en que han consistido, y demuestra con testigos, con grabaciones de ese día o relaciones, que es que a ambos les gusta practicar un tipo de sexo o de relación íntima muy concreto y que por lo tanto de ahí las marcas y demás, pero que ha sido consentido. En ese caso no hay violación, en ese caso no hay agresión sexual. Y sin embargo, sí se pueden dar casos en que la víctima llegue y aparentemente no haya ni fisuras, ni restos, ni marcas, ni nada que apunte a que ha podido existir, pero sí después en análisis posteriores se puede comprobar que ha habido unas drogas que han mermado la capacidad de la víctima, que efectivamente el acusado entra en contradicciones, que no es capaz de situarse en una escena distinta de la que se hace la víctima. Es decir, es un proceso garantista por el bien de la víctima y por el bien del acusado o del inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo creo que si nos cargamos esta presunción de inocencia, si nos cargamos el indubio pro reo, si nos cargamos la carga de la prueba, evidentemente estamos entrando en un riesgo muy delicado para cualquier estado de derecho y sobre todo que abre la vía que cualquier día el delito que esté en el punto de mira de los poderes públicos sea otro y que todos seamos acusados con toda la ligereza porque alguien nos tiene manía o porque alguien no ha quedado satisfecho de una relación que hemos tenido. Esto no puede permitirse. María, es importante el trabajo que has hecho puesto que reúnes una serie de testimonios que son, primero, de mujeres, no pueden ser acusadas de machista, segundo, de todo el espectro ideológico, con lo cual no puede ser ideologizado. Y tercero, son juristas, con lo cual nadie puede decir que sean ignorantes a este respecto. Y todos, al parecer, coinciden en determinar que el texto de Irene Montero es un panfleto ideológico, ¿no? Bueno, hay algunas que son bastante contundentes, hablan sobre todo de la exposición de motivos, que es un poco la que inspira la explicación o el desarrollo de toda ley. Son muy críticas, efectivamente, porque hablan además de lo que es la técnica Montero, que no es más que decir cosas que no significan nada. Si ese es el valor que tiene esta ley o si realmente todas ellas entienden que esa ley orgánica ni está madura, ni es rigurosa, ni cumple los requisitos necesarios, por cierto, todas me abren un paréntesis importante que no querría pasar la ocasión de reiterar, que es que exige que aquellos que traten a las víctimas denunciantes de delitos contra la libertad sexual tengan formación específica. Ya hay juzgados hace años de formación específica en este tipo de delitos, ya hay en todas las comisarías de España oficiales, policías especializados y sensibilizados por este tipo de delitos, ya hay jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios públicos especializados en todo este tipo de delitos y, por supuesto, el estatuto de la víctima del delito que existe en España protege ya la condición de víctima por el mero hecho de haber sido víctima o de considerarse alguien víctima de un delito, lo que no significa, insisto, en que no se tenga que acreditar y que probar que ese delito ha sucedido. Pero, sobre todo, destacar que ya todos los efectivos que tenemos y los operadores jurídicos disponen de formación, de sensibilización para evitar esa doble victimización de la que habla Irene Montero que ya hace años que se cuida y que se protege. María Jamardo, periodista de Tribunales de Esdiario, enhorabuena por ese trabajo y muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.